...de fingir, porque no sé hallar, porque no sé vivir. Cuando los aficionados chinos hicieron un esfuerzo en sus escuetas economías para poder presenciar el insólito espectáculo que llegaba de Occidente, no tenían una idea clara de lo que iban a presenciar. En Pekín se sabía que con la compañía española viajaba una de las voces más bellas de este siglo. Cuando Plácido Domingo empezó a cantar sus primeras canciones, sus almas se estremecieron, como se estremece la de cualquier espectador que en cualquier punto de la tierra tiene el privilegio de oírle. Para su primera actuación en China, Plácido Domingo eligió una antología de zarzuelas, género totalmente inédito en la República Popular. La zarzuela que un miembro del Polítburo comparó con el fuego y el agua de los manantiales es la música que oyó cantar desde niño el tenor madrileño. Plácido Domingo Sus primeros pasos en la ópera los dio Plácido a los 18 años con la Compañía Nacional de México. Desde entonces, su repertorio no ha hecho más que crecer hasta convertirse en uno de los más sólidos de la historia de la música. No solo por el número de óperas, sino por la variedad de voces que es capaz de interpretar. Plácido Domingo, que partió de la ópera italiana, empieza a cantar con admirable perfección el repertorio bagneriano. Y todo ello sin olvidar los papeles líricos que el tenor interpreta con la pureza y elevación precisas en cada fragmento. Su voz, oscura e intensa, con enormes recursos gramáticos, le ha permitido ser el mejor hotelo de la historia. Nada de lo que ocurre en el escenario es casual. La preparación de cada actuación comienza el día anterior. Plácido Domingo, tranquilo y sosegado, se abandona a la lectura y los paseos por la ciudad y acude siempre al teatro con bastante antelación. Allí templa la voz con ayuda de un piano, unos toques de maquillaje y poco a poco se va transformando en su próximo personaje. Entre ópera y ópera, Plácido Domingo siempre encuentra tiempo para hacer incursiones en la música ligera, rodar películas, dar conciertos multitudinarios como el de este año en Central Park o hacer publicidad. Su intensa actividad le ha convertido en un hombre popular en todo el mundo que, a diferencia de otros tenores, elude las formalidades y los gestos grandilocuentes. Plácido Domingo es un hombre entrañable y familiar y escapa siempre que puede del torbellino del trabajo. En esos momentos procura reunirse con familiares y amigos para disfrutar de un buen descanso. Sus hijos menores, Álvaro y Plácido, que estudian en Nueva York, aprovechan sus vacaciones para reunirse con sus padres. Marta Ornella, la esposa del cantante, procura acompañarle en todas sus actuaciones. Siempre que pueden, toda la familia vuelve a México, donde vive Pepita en Vil, la madre del tenor, y donde el matrimonio domingo, rememora sus primeras canciones y sus primeros días de amor. Despierta si te encuentras dormida Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana Con esta canción te vengo a entregar el alma Plácido Domingo, tantas veces criticado por no reservarse solo para la ópera, es en estos momentos el tenor más completo. Su voz, brillante y plena, es la única capaz de resistir comparaciones con la de los tenores de hace 30 años, cuando la ópera pasaba por una de las épocas de mayor esplendor. Pero Plácido no es solo voz. En el escenario, después de haber hecho más de 2.000 representaciones, es un artista que logra con el público una auténtica comunicación. Y es que cuando canta, se entrega, interpreta, seduce y emociona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!